En el ámbito de la política, fundamentalmente, encontramos dos cosas. Un sexismo más hostil, que tiene que ver con ideas estereotipadas respecto a las mujeres políticas, bien la consideración de que ellas son tontas o que son torpes, o que tienen menor agencia para la gobernanza, o que pueden ser manipuladoras, peligrosas o, en ocasiones, aprovechadas. Esto siempre mediado por la posición política de la persona que está haciendo la crítica hacia la política, si es más cercana a tu ideología, si no, un poco en este contexto. También acciones de cuestionamiento a las instituciones como EMACUNDE, pero también a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a las personas periodistas y, sobre todo y fundamentalmente, a las acciones por parte de los grupos feministas, de las mujeres feministas.